Asco negro empecherado Parche de marino y finta de malandro Somos gente de cuidado y de la seguridad Somos encargados Y pa' que no anden preguntando Nosotros traemos el mando Andamos muy bien equipados Con portas y largos para detonarlos La mayoría son blindados Tortaturas con tortones empotrados Patrullas en caravana Y una TRX que va liderando Aquí somos de trabajo Eso lo tienen comprobado Las finanzas siguen marchando Y el negocio siempre controlado Una buena sombra protege Y se mantiene bien pendiente de su gente Desde su palapa ordenando Siempre liderando como todo un jefe Al orden también estamos Con otros carteles que hay por ahí Hay apoyo de varios mandos Pues sabemos muy bien respetar Seguimos y seguiremos Tienen bien discretamente Varios números y claves Buenas cabezas para operar Traen la escuela de hace unos años Con el viejo no se han de rajar La pleba la seguirá La pleba la seguirá a tiro Para las misiones donde hay que accionar Será fin de este corrido Pero esta historia no va a terminar Seguiremos trabajando Y no paramos de generar Aquí andaremos operando Y hasta donde el tope le vamos a dar ¡Suscríbete al canal!